punto uno radio y cadena radial costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC ochenta y nueve punto uno radio. Muy buenos días, mis queridos amigos, oyentes de ochenta y nueve punto uno FM, Francisco Javier Prendas Rodríguez les saluda acá en su espacio de lunes a viernes de diez a once de la mañana en red democrática, un espacio de control político y de análisis de actualidad nacional que siempre intenta dar una interpretación lo más aproximadamente posible a la realidad, a lo que usted necesita entender y saber para comprender lo que está pasando en nuestro país. Un amigo y servidor Francisco Javier Prendas Rodríguez les saluda también en compañía de don Jonathan Daniel Prendas Rodríguez que en breves minutos estará también compartiendo con nosotros el coaching político del día de hoy. Hay mucho que analizar. Ayer el especialista que teníamos, don Jorge Padilla nos daba una frase que era muy reveladora. Pensar que no está pasando nada es el peor de los errores. Hay muchas cosas que están pasando, no todas ellas son claras, no todas ellas son evidentes, no todas ellas se ven a simple vista, pero están pasando y hay que entenderlas, hay que saberlas por lo menos para tener un criterio y en el caso de la ciudadanía para poder tener una participación en las votaciones, en las discusiones, en los argumentos y tener un criterio para poder elaborar juntos todos el mejor país posible aquí en nuestra linda Costa Rica. Hoy también vamos a tener un micro de criminología, como siempre nuestros especialistas tratando de aportarle, hoy vamos a estar hablando ahí de ciberseguridad, así que preste mucha atención. En algunos instantes vamos a tener ese micro de el colegio de profesionales en criminología que siempre nos aporta, en este caso la especialista criminóloga Laura González. Hoy también vamos a tener una entrevista especial sobre tecnología, algo muy importante que tenemos que conversar con Luis Adrián Salazar. Recuerde que está sobre la mesa la discusión de otorgar las frecuencias de telecomunicaciones de 5G, algo que vendría a impactar directamente muchísimos campos, porque está hablando de conectividad, que ahora en este mundo globalizado, donde todo tiene que ver con todo y todo está interrelacionado, pues es importantísimo el desarrollo de la tecnología, en este caso de la 5G, y es algo que en Costa Rica se ha retrasado, ya hay países de la región que lo tienen funcionando y es una revolución absoluta. Pasar del 4G al 5G es una revolución impresionante en el tema de conectividad, de velocidad, de transmisión de datos y sobre todo de la capacidad de gestión, de productividad, de comunicación, de control, de inteligencia artificial y de muchísimas áreas más que se ven beneficiadas por algo tan sencillo como la 5G, lo que pasa es que tiene aristas políticas, aristas económicas, aristas técnicas, en fin, mucho que analizar y hoy lo vamos a estar revisando con nuestro especialista, nuestro amigo Luis Adrián Salazar, esto lo estará revisando don Jonathan Prendas en Faro Nacional, que será la segunda parte de nuestro programa, la entrevista de fondo, y como siempre usted pues totalmente invitado para que se quede con nosotros y participe, el resto de la semana tendremos también especialistas analizando varios aspectos de la política y varios aspectos de la competitividad que en este país es tan necesario, no basta solamente con levantarse todos los días y seguir nuestra vida diaria como si nada estuviera pasando, como si no nos importara la vida de los demás profesionales, de los demás comercios, emprendimientos y empresas, tenemos que estar todos enterados para aportar e interrelacionarnos de la mejor manera con tal de construir un mejor país. Yo lo dejo a continuación con la profesional Laura González, quien nos va a presentar el micro de el Colegio Profesional de Criminólogos y las recomendaciones, preste mucha atención, sobre todo el tema de ciberseguridad. Más adelante, después de ella, vendrá ya don Jonathan Prendas con Faro Nacional. Está usted en Red Democrática, aquí en 89.1 FM. En Red Democrática, hablamos las cosas como son. Un cordial saludo a todo el equipo de Red Democrática y sus radioescuchas. Hoy, en el espacio de visión criminológica, es prudente abordar con motivo de la evolución tecnológica el tema de ciberseguridad. La seguridad en el ámbito de las personas es una forma de vivir sin la presencia de peligros y, por supuesto, la disminución de riesgos. En el ámbito de los usos de la tecnología, se emplea, sin duda alguna, la ciberseguridad en relación a los procesos creados para proteger los sistemas informáticos, el software, las redes y los datos contra todos aquellos accesos no autorizados y que, además, son una amenaza en el mundo de la Internet. Algo que involucra, sin duda alguna, a profesionales que desarrollen acciones para prevenir, en principio, asuntos que corresponden a la ingeniería en sistemas. Sabemos que el año pasado fue un año convulso en temas de ciberseguridad y ciberataque. Podemos recordar las distintas instituciones del país que se vieron afectadas por este tipo de situaciones. A pesar de este, no ser un asunto tan nuevo por lo que ha seguido en años anteriores y que, además, motivó propuestas de estrategia nacional en temas de ciberseguridad en el año 2017, representa, sin duda alguna, acciones de carácter nacional e institucional urgentes que se deben tomar y recordar como ciudadanos en el espacio de lo cotidiano y en el ámbito de la criminología, que se pueden señalar algunos elementos para que nosotros, como ciudadanos y como usuarios, realicemos pequeñas acciones para contener grandes consecuencias. Es sabido que si podemos realizar en toda actividad física, cotidiana y todo aquel espacio donde nos desenvolvemos pequeñas acciones para evitar grandes consecuencias, es exactamente lo mismo que podemos emplear al utilizar las herramientas tecnológicas de la mejor manera posible. Recordar siempre ingresar a nuestras cuentas de correo y redes sociales con la medida de seguridad y las prevenciones correspondientes. Esto aporta mucho a prevenir y a subsanar cualquier ataque cibernético. Se puede ser cuidadoso con el uso de correos maliciosos, invitaciones en redes sociales de cuentas falsas que, además, generen desconfianza. Recordar muy importante siempre no ingresar a ningún link que parezca inseguro, que además no genere desconfianza, que además genere grandes beneficios que no hemos solicitado de ninguna manera. Evitar suministrar información a cuentas de redes sociales que, además, parezcan falsas o generen desconfianza. Revisar siempre todos nuestros accesos a correos electrónicos, redes sociales y cualquier otra aplicación que se utilice de nuestros dispositivos electrónicos. Además, es muy importante como ciudadanos no facilitar ingresos claves a otras personas para realizar trámites propios o bien para que lo realicen a nombre suyo. En el ámbito del trabajo, nunca dejar expuestos sus accesos en ningún momento. Es mejor siempre estar precavido ante el uso de la tecnología que sufrir cualquier tipo de ataque cibernético o sufrir cualquier tipo de ataque que nos produzca alguna pérdida, ya sea monetaria o bien en nuestros patrimonios, o bien cualquier dato que al final pueda estar en manos de personas que se dedican a este tipo de delitos y a este tipo. Red Democrática presenta Coaching Político Muy buenos días, hay amigos y amigas que se encuentran a lo largo y ancho de Costa Rica y fuera de nuestras fronteras por medio de las redes sociales y los diferentes plataformas tecnológicas, que por cierto, es uno de los temas que vamos a abordar el día de hoy, todo lo que es la tecnología. Los que están en sintonía de CRC 89.1 Radio, tanto en Facebook como en Twitter, bienvenidos sean a este programa de Red Democrática y por supuesto también a todos los que están en las diferentes plataformas de Red Democrática y en las personales de Francisco Prenda Rodríguez y Jonathan Prenda Rodríguez. El día de hoy, lo que es la cápsula de Coaching Político nos refiere a circunstancias que la gente tal vez no pueda comprender de lo que es la Asamblea Legislativa, porque la Asamblea Legislativa es una burbuja, una muy micro burbuja de nuestro país y ahí se toman decisiones que para muchos deberían ser muy fáciles de tomar y muy transparentes y muy pro intereses de la sociedad civil. Sin embargo, recordemos que la Asamblea Legislativa está constituida por cincuenta y siete personas, representantes de siete partidos políticos, que cada uno tiene una visión de poder y que cada diputado tiene una visión de cómo tienen que hacerse las cosas. Por lo tanto, empezar a redactar o no redactar proyectos de ley llega a ser muy complicado y por eso es que un proyecto a veces dura cuatro o más años en salir aprobado o rechazado, depende de la votación final, del proceso de la Asamblea Legislativa. Hay un tema muy importante que se ha estado dando en los últimos días, que es cómo va a salir Costa Rica de el, cómo va a subsanar Costa Rica el tema de la regla fiscal en las diferentes organizaciones e instituciones. Ya hablamos en días anteriores del resello del proyecto de ley para sacar a ProComer de la regla fiscal. Fue, aunque muy obvia la decisión, muy discutida, porque hay tres sectores diferentes, los que dicen tienen que quedarse ahí, que es el gobierno en específico, los que dicen tienen que salir de ahí, que es los que piensan más hacia el sector productivo y la centro derecha ideológicamente hablando, y los que están en el centro izquierda que dicen puede que sí, puede que no. En ese ínterin están otras instituciones como organizaciones sociales, como el mismo IMAS, como ciertos, ciertas partes del estado que lo que usan la plata es para invertir y mejorar la calidad de vida de todos los costarricenses, y eso a veces no es tan fácil de dirimir. Entonces, lo que les queremos pues mostrar en esta cápsula de coaching político es que la asamblea legislativa es como un pueblo en donde todos tenemos que ponernos de acuerdo para poder tomar una decisión de cómo se va a invertir la plata para rescatar la cancha y el parque. Todos podemos estar de acuerdo en que eso tiene que hacerse. El cómo y el qué, de qué forma se va a usar la plata es lo que nos puede poner en muchas discusiones y al final incluso, pues con el producto final que es no hacer absolutamente nada. Así somos los seres humanos. En la asamblea legislativa se pone muy complicado a veces el tema y si vienen presiones externas fuera del control, como lo que sucedió con la pandemia, o como la guerra de Ucrania con Rusia, o como la crisis de los contenedores, o como ahora últimamente la presión de la Unión Europea para poder incluir a Costa Rica en ciertas normas que los dos gobiernos anteriores se comprometieron a hacer y era totalmente inadecuado, pues viene a complicar mucho el escenario de la asamblea legislativa, tal cual lo hemos estado conversando. Eso, amigos y amigas, es la cápsula de coaching político. Sigamos aprendiendo todos juntos de lo que es el escenario político de Costa Rica para poder mejorar nuestra toma de decisiones cada cuatro años de quién tiene que llegar y quién mejor o no tiene que llegar a un puesto de elección popular. Este ha sido el coaching político del día de hoy y damos paso a nuestra tercera sección. En Red Democrática hablamos las cosas como son. Red Democrática presenta Faro Nacional. Vamos a tener una entrevista, una conversación de amigos con un especialista considerado en Costa Rica y fuera de nuestras fronteras como un referente a nivel de tecnología en política pública. Una cosa es lo que se debe hacer con la tecnología y otra cosa es cómo lo vamos a lograr, porque ese es el kit del asunto. Nos referimos a la muy grata visita y agradecemos de antemano el haber estado con nosotros a Luis Adrián Salazar, en otro momento ministro del MISID, en otro momento también consultor nacional e internacional sobre temas tecnológicos y por supuesto referente de todo lo que tiene que suceder en Costa Rica con la 5G, con la protección de datos, con todo este tipo de engranaje multipilar de lo que es la tecnología en Costa Rica. Bienvenido Luis Adrián a los micrófonos de Red Democrática 89.1. Muchas gracias don Jonathan, muy buenos días a todos los radioescuchas y quienes nos acompañan en diferentes plataformas. Primero felicitarle por este nueva iniciativa radial que pues yo creo que que sin duda pues nos nos permite generar opinión en en múltiples temas y pues muy agradecido de de estar aquí, yo creo que que es uno de los de los cómo se llama de los temas cuando hablamos de tecnología que son más transversales al al desarrollo humano y empresarial, así es que pues muy agradecido estar compartiendo con usted un café y pues esta amigable conversación. Muchas gracias a vos por estar acá en en sintonía con Red Democrática y todos los amigos que están en este momento escuchando este programa. Luis Adrián, la OCDE ha sido muy puntual de que Costa Rica no es que está perfecto a nivel general pero que sí va encaminado en las buenas decisiones. Ha enfatizado en lo que es la banda 5G, ha enfatizado en lo que es la seguridad para evitar lo que pasó el año pasado que son los los hackeos a la institucionalidad pública en general de todo lo que tiene que desarrollarse para poder consolidar el siguiente paso de todos los países en este caso del nuestro que la seguridad informática, la seguridad virtual, la seguridad del mundo tecnológico para el siguiente paso a nivel global que es la incorporación de la tecnología como el pan nuestro de cada día. ¿Qué es lo que dice la OCDE? ¿Cómo masticar esa realidad que nos pone de frente para poder en el día a día insertar esos conocimientos en la toma de decisiones personal, familiar, empresarial y de gobierno? Mire, en el último informe de estudios económicos del 2023 la OCDE hace menciona dos cosas que yo creo que nos sirven de referencia para para esta conversación. La primera es que la conectividad confiable y de calidad es fundamental para aprovechar al máximo la transformación digital, eso que es evidente y pues obviamente habla de que alrededor del 34 por ciento de las suscripciones de banda ancha fija permiten conexiones de alta velocidad y que por lo tanto fomentar la competencia, la inversión y la innovación en el desarrollo de banda anchas es una prioridad fundamental. Yo creo que es importante el darnos cuenta que si nosotros estamos imbuidos en un mundo donde cada vez la frontera entre el mundo físico y el mundo virtual es más pequeña, o sea casi es imperceptible. De hecho los seres humanos pasamos de un momento a otro durante el día un montón de ocasiones del mundo virtual al mundo físico. Sin darnos cuenta. Claro y podemos estar en una actividad, yo por ejemplo pongo este ejemplo, podemos estar en una actividad completamente física y humana como es conducir un, ir conduciendo el vehículo e ir guiándonos a través de una plataforma como Waze para poder llegar al destino final. Entonces acá obviamente hay un tema que es relevante y lo más importante es la capacidad de conexión y la capacidad de conectividad que nosotros tengamos. ¿Cuánto nosotros podemos estar conectados? Básicamente para poderlo hacer en muy sencillo, nosotros ocupamos de que exista tanto conectividad a nivel fija, la llamamos fibra óptica, antes estaba el cobre, o sea el cable que llega a nuestras casas. Que por cierto no es muy estable ahorita. Y además de eso hay un tema que tiene grandes retos en infraestructura, ¿verdad? Que creo que... y obviamente el tema de movilidad, que es todas las aplicaciones móviles y los servicios móviles que poco a poco después de la apertura de telecomunicaciones hace ya más de 12 años pues se han venido, se han venido dando. En esto debemos también tener como premisa que dentro de un mundo tan digitalizado es fundamental que nosotros tengamos carreteras digitales, o sea estoy hablando de estos medios de comunicación a través de conexiones inalámbricas o conexiones fijas que permitan el desarrollo de la economía digital, de la economía, del conocimiento y que además de eso permitan tener elementos para poder mitigar las desigualdades que existen. Actualmente cuando nosotros hablamos de conectividad y hablamos de infraestructura, pues que ahora lo vamos a mencionar, es evidente y manifiesto que entre más posibilidades tengamos de tener mayor capacidad de acceso a internet, que tengamos mayor velocidad, mayor calidad en las comunicaciones, pues eso obviamente nos va a generar mayores posibilidades de insertarnos en el mundo digital, de poder tener mejor salud, educación, seguridad, etcétera. Y obviamente aquí para terminar esta idea es importante darnos cuenta que en muchas ocasiones nosotros lo hablamos como que esto fuera un tema de futuro, pero esto no es un tema de futuro. Esto es un tema de ya. Eso es lo que quería rescatar de la frase que estás y el comentario y reflexión que estabas haciendo. El tema es ya, pero en el corre-corre que tenemos todos en el país, damos primero, uno, por obvio y sentado, de que la tecnología está. Dos, no nos damos cuenta lo dependientes que somos. Tres, creemos que eso es la última frontera y que ya no hay más, nada más allá de lo que ya tenemos con nuestros teléfonos, tablets o computadoras. Ignorando así el mundo que se está levantando a nivel tecnológico, el metaverso y todo lo que la estructura virtual que ya se está construyendo y que para el 2030 viene algo totalmente diferente a lo que estamos en este momento teniendo. Esa comodidad en la que está la Costa Rica de hoy tiene que cambiar para poder agarrar los conceptos que OCDE y que ustedes como especialistas en la materia dicen que se tiene que aplicar para el país. Vea, yo creo que lo más importante es que exista una facilitación y que se vayan acomodando las condiciones para que las empresas proveedoras de servicios de tecnología tengan la posibilidad de hacer inyecciones de capital e inversiones para poder llegar y desarrollar modelos de trabajo digital o de capacidades digitales. Pero eso no está pasando. Ahora, bueno, yo creo que las empresas privadas están haciendo un esfuerzo en cuanto a lo que es el despliegue de infraestructura, sin embargo, y vamos a ver, entendamos infraestructura, o sea, muchas de las inversiones que hacen las empresas que proveen servicios de internet, etcétera, necesitan cables, postes, si avanzamos en el tema de 5G, que ahora lo podemos comentar, pues obviamente vamos a ocupar tal vez antenas y torres no tan altas, pero sí mayor densidad. Aquí pues hubo un proyecto que de hecho usted tuvo la oportunidad de presentar siendo diputado, que a mí me parece que fue un gran avance en el tema de despliegue de infraestructura y obviamente dentro de las cosas que se mencionan en los diferentes informes, pues es lo complejo que es el poder llegar y hacer algunos trámites y el poder a nivel municipal, por ejemplo, para poder llegar y empezar a hacer despliegue de infraestructura. Y otra cosa que es un tema de nunca acabar y yo creo que debe convertirse en lugar de la excepción, debe convertirse en la norma y es la articulación entre las instituciones para que, por ejemplo, si vamos a construir un complejo de casas pues que hayan acometidas para fibra óptica, que las carreteras lleven los ductos para que pueda ir fibra óptica. Es esa la necesidad de poder trabajar de manera articulada entre las diferentes entidades del Estado para poder llegar y tener una capacidad de conectividad mayor. Y conste, no es solo porque esto es un tema, no es solo para poder enviar mensajes o no es solo para poder hacer llamadas, etcétera. Y usted mencionaba algo que es un ejemplo a dar. Si nosotros nos posicionamos hoy y hacemos el ejercicio de devolvernos 15 años atrás, nunca podríamos imaginar. En donde estamos. O sea, que podían haber videollamadas, que podía existir la capacidad de tener información tan interactiva, que podíamos en este momento ver cuál es el recorrido de los aviones, cómo hago para llegar de un punto a las más imaginables. Ese punto, Luis, me parece crucial. Si hace 15 años no sabíamos a dónde íbamos a estar hoy, cómo tomar decisiones en el sector público para preparar el andamiaje para dentro de 15 años si no sabemos a dónde vamos a estar. Esa es la segunda parte de la ecuación porque resulta que en este momento nosotros llegamos y entonces nos ponemos a imaginar, ok, si yo hago ese salto en el tiempo, no hacia atrás, donde pues incluso los teléfonos eran una cosa total y completamente diferente. Yo les digo a los alumnos que cuál es la diferencia entre un BlackBerry de hace 15 años a un teléfono en actualidad y entonces me empezaron a hablar de que mire, que tiene más seguridad, que tiene más aplicación. No, es que antes los teléfonos se usaban para hablar por teléfono. Así es. Y ahora los teléfonos no se usan para hablar por teléfono. Y la batería duraba como 50 años. Totalmente, pero además de eso existía un tema donde las comunicaciones eran tradicionales, o sea, hacíamos llamadas sobre las líneas abiertas, no había mensajería, si no era el SMS, recordemos en los 24 de diciembre, los 31 de diciembre, que a medianoche se hacía un pico porque todo el mundo mandaba SMS y pues eran millones los que en ese momento, ya eso no existe, o sea, ya la cantidad de ingresos de los diferentes operadores en el mundo por llamadas de línea abierta ha caído estrepitosamente porque ese no es el negocio. Entonces, cuando visualizamos a 15 años dónde vamos a estar, yo creo que ahí es importante, uno, crear un ambiente que favorezca la inversión en infraestructura, dotar de espectro para que pueda llegar y desarrollarse diferentes proyectos de 5G y mañana de 6G y ahí seguiremos evolucionando y obviamente el poder llegar y tener la visualización de que diferentes tecnologías, la inteligencia artificial, la computación cuántica, la ciberseguridad, la computación en la nube, el internet de las cosas, etcétera, son tecnologías que cada vez son más convergentes. ¿A qué me refiero? No es que existe una tecnología que se llama inteligencia artificial que se utiliza para X cosa y que está desligada de 5G. No, el 5G ayuda a potenciar las capacidades de inteligencia artificial y eso permite que haya un desarrollo pues mucho más robusto de capacidades en salud, en educación, en gestación de negocios, etcétera. Entonces, esa convergencia que existe en la actualidad es fundamental para poder nosotros tener claro cuál es la visión que nosotros tenemos que tener a los siguientes 10 y 15 años y obviamente aquí entra un papel muy importante y es que pues al estar en OCDE, nosotros tenemos la capacidad de poder visualizar qué están haciendo los países más desarrollados cuando nosotros vemos los diferentes países que están punteando en temas de innovación, en temas de gobierno digital, en temas de ciberseguridad, muchos están incluidos dentro de la OCDE y pues obviamente yo creo que debemos de aprovechar esas ventajas que nos da para poder tomar buenas prácticas, para poder hacer alianzas estratégicas y obviamente direccionarnos hacia un mundo cada vez más digitalizado. Hay una pregunta que salta en este momento a la mesa. Entendiendo que no estamos en el punto ideal de desarrollo tecnológico a nivel de política pública y para darle instrumentos al sector privado para poder crear todo lo que se puede, cuál es el estado actual de Costa Rica en tecnología, qué tan retrasados estamos y qué hay que hacer para poder ponernos a cuentas. Yo creo que aquí hay dos elementos, quizás tres, que son para mí prioritarios. Uno, la disponibilidad de espectro, sobre todo para temas de 5G y para ampliación de capacidades de 4 y 4.5, sobre todo en la banda de 700, que fue una banda que se liberó con el proceso de migración de Costa Rica de la televisión analógica a la televisión digital. Yo creo que la disponibilidad de espectro es fundamental y pues yo espero que se siga avanzando y ojalá que con la mayor premura posible, porque cada día que pasa estamos perdiendo posibilidades de tener liderazgo. El segundo aspecto es lo que mencionaba hace un momento de la facilitación de el despliegue de infraestructura para que las empresas proveedoras puedan tener la posibilidad de expandir sus alcances en los diferentes tipos de tecnología. Y tres, pienso que hay un tema que se divide a su vez en dos más. Uno que es el avanzar muy rápidamente, o sea, el tema de la conectividad a las escuelas es esencial, o sea, el tema de la conectividad a las escuelas es esencial y tiene que quedarse de manera lo más rápida posible. He visto que se han tomado algunas decisiones para que pues haya un despliegue en las escuelas, yo creo que es esencial. Y hay un tema que no está directamente, o sea, que no es un tema de circuitos y de unos y ceros, pero que es la otra parte fundamental si nosotros queremos realmente tener el liderazgo y es la formación de talento. Yo creo que en temas de educación nosotros tenemos toda una, un camino para los diferentes niveles, ¿verdad? O sea, yo creo que nosotros tenemos que empezar a pensar que los niños desde las edades más tempranas aprendan a poder generar código, aprendan a programar, aprendan a poder tener esa interacción con la tecnología de manera productiva para que con el paso de los años pues sea no solamente el uso de la tecnología y los dispositivos natural a su crecimiento, sino también esa posibilidad de pensar en un mundo que requiere de innovación, de emprendedurismo a partir del talento y que para ello las habilidades digitales son esenciales. Entonces pienso que ahí en el tema de educación es bastante importante. ¿Estarías de acuerdo en transformar el giro de negocio del Instituto Nacional de Aprendizaje para que sea el brazo formador del MISIT para lograr esto y tratar de darle forma a la sociedad en todo lo que es la capacidad instalada que viene de la atracción de inversiones? Bueno, yo creo que ahí hay que, habría que analizarlo, sin embargo, pareciera que en una primera instancia es una relación natural, ¿verdad? O sea, que si nosotros tenemos, bueno, el modelo educativo del Ministerio de Educación Pública para todo lo que es la educación formal que se lleva desde, pues, etapas antes del kinder, yo no sé ahora a qué edad se inicia, o sea, cuatro años, ¿verdad? Hasta, pues, cuando salimos de la universidad, yo creo que eso requiere una reconversión y sobre todo requiere la posibilidad de crear un dinamismo de adaptación a las necesidades muy rápido y esto lo menciono porque cuando nosotros, yo soy profesor en dos universidades, cuando nosotros damos clases, yo me pongo a analizar, el muchacho que entra hoy en el 2003, 2023 a clases con un grupo de contenidos que son cuatro o cinco años de diferentes materias, cuando salga muchas de esas materias que están planificadas hoy, ya van a estar superadas. Entonces, ¿cómo hacemos para poder adaptarnos en el tiempo a las necesidades que la demanda del mercado requiere para poder generar mayor empleabilidad y sobre todo para también poder generar mayor emprendedurismo? Y, pues, obviamente, dentro de todo ese modelo también está la posibilidad de que, por ejemplo, el Instituto Nacional de Aprendizaje tenga toda la potencia para poder irse adelante en la formación de temas de inteligencia artificial, de ciberseguridad, etcétera. Entonces, yo creo que es una relación importante la que debe de existir ahí y, además de eso, pienso que la posibilidad que tiene, por ejemplo, el Instituto Nacional de Aprendizaje de adaptarse a nuevos contenidos es muchísimo más rápida que la que pueda tener el Ministerio de Educación Pública. Entonces, yo creo que es un tema que sería muy interesante de analizar. Yo veo que el Instituto Nacional de Aprendizaje ha venido generando algunas transformaciones importantes y positivas y pienso que una de las cosas que ocurre actualmente y veámoslo en los últimos 22 días, la cantidad de despidos que se han dado a nivel internacional en empresas de alta tecnología. O sea, IBM, Microsoft, Meta de Facebook, Google, Zoom, o sea, eBay. Hoy se anunció Yahoo también. Yahoo, etcétera. O sea, ¿qué es lo que pasa ahí? Ahí lo que pasa no es que el modelo digital, o sea, o que las empresas van a dejar de invertir, no. O sea, existe un reacomodo posterior a la pandemia. También, pues, cuando uno visita algunos foros de discusión para donde analizan el tema, algunos hablan de una potencial recesión, de una inflación, pero también hay una concentración en los temas de los giros de negocio, ¿verdad? O sea, vemos como, por ejemplo, en este momento, en muchas ocasiones, Microsoft, pues, despide 10 mil o 12 mil, no recuerdo en este momento cuántos fueron los empleados que despidió, pero pone su mira en la inversión de esta empresa Open, ahí, por sus siglas en español, en inglés, donde, pues, está desarrollando el chat GPT, que ha sido toda una revolución en los últimos meses, con la capacidad de, pues, poder generar una herramienta de inteligencia artificial, que tiene una capacidad de producción de conocimiento y de compilación de información, que en muchas ocasiones no se había masificado. Sí se estaba haciendo, porque eso, o sea, eso no empezó a existir ayer. No es nuevo, no es nuevo. Exactamente, pero cada vez lo vemos más, y entonces vemos que el, y ahí es que hay un tema, la inmersión que nosotros tenemos con el uso de tecnología cada vez es mayor, o sea, veamos que, por ejemplo, en muchas de nuestras casas existe el asistente Alexa, o existe Siri en los teléfonos, y entonces ya le empezamos a pedir cosas, ocupo que me programe una, una reunión, ocupo que me programe. Incluso cada vez más se hace el habituamiento de las casas para que responda a la inteligencia artificial, entonces se bajan las presionas, se encienden las luces, se pone a descongelar algo en la refrigeradora, se pone a hacer el café, se pone a chorrear el café, es decir, todo está, ya estamos en esa era. Totalmente, y entonces ahí es donde es muy importante que primero exista la conciencia de parte de todos de que ahí es donde estamos, el otro día unas personas me decían, mira, es que pues eso es pensar muy a futuro, o sea, cuando, y yo les decía, verán que tanto no, y les voy a poner un ejemplo, nosotros el año pasado estaba leyendo que más o menos hicimos 450 millones de transacciones en SIMPE, ¿verdad? O sea, cuando usted se pone a analizar eso, y nos devolvemos tres años, 2019, antes de la pandemia, no mucha gente, o no la cantidad de gente que existe ahora, utilizaba el SIMPE dentro de un modelo integral, y a qué llamo yo un modelo integral, por ejemplo, veamos, una persona que tenía una tienda, que tuvo que cerrar la tienda, pero entonces ahora tiene su tienda virtual, y esa tienda virtual, a través de Facebook, o Instagram, o algunas otras plataformas, presenta cuáles son los productos que ofrece, y entonces, ofrece esos productos a través de una plataforma digital, los entrega a partir de mecanismos de reparto, que pueden ser muchos de ellos plataformas que se encargan de la logística, de llevar una camisa, una blusa, una hamburguesa, un, lo que sea, de un punto A a un punto B, que es la parte de logística, de movimiento de la mercancía, y un mecanismo de pago electrónico, sea por medio de SIMPE, o sea por medio de transferencias digitales, entonces, estamos hablando que en Costa Rica existe un 150%, aproximadamente, un 150% de penetración celular, o sea, por cada costarricense existe un 1.5 teléfonos, teléfonos, o líneas celulares, ¿verdad? Lo cual es muy alto, y es más, incluso, en este índice, a nivel de OCDE, es un índice importante, porque entonces, por ejemplo, y un alrededor de un 90% de las personas usan internet por este medio, claramente, eso está lejos de los retos que tenemos en fibra óptica y en conexiones fijas, pero cuando nosotros estamos hablando de movilidad, entonces vemos, ok, se usa un teléfono celular, se usa un proveedor de servicio, se tiene que usar infraestructura, se usa una aplicación, se usa una cuenta, se puede, o sea, ya existe una adopción tecnológica que es importante, entonces, si en Costa Rica existe talento, si existe una posibilidad de adopción tecnológica adecuada, pues, ¿qué es lo que queda? Obviamente, el poder llegar y potenciar esas capacidades para que nosotros no tengamos esa pérdida de liderazgo en algún momento por el no tener acceso a tecnología. Estamos hablando que en el mundo hay 5.1 billones de usuarios de internet, estamos hablando de un 60% de la población mundial, etcétera. Nosotros en Costa Rica, nuestra aspiración ha de ser que no solamente a nivel móvil, sino también a nivel de, pues, obviamente, de fibra óptica y conexiones fijas, pues, también tengamos esa capacidad. No sin antes decir que esto responde a un modelo, y los países que han entendido esto, se dan cuenta que la tecnología, lo que ha venido a generar es un modelo de fortalecimiento de los procesos de planes de desarrollo nacional, en donde, pues, los temas de reducción de pobreza, de generación de empleo, etcétera, están asociados al uso de tecnología para poder llegar y ser más eficientes, tener más liderazgo, potenciar el mercado, y aquí estamos hablando de todos los sectores, ¿verdad? O sea, sector pesquero, sector agropecuario, etcétera. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de eso, pues, obviamente, esto ya entra dentro de un patrón de desarrollo de los países que debe ser integrado al uso de la tecnología para que haya una eficiencia dentro de los procesos de crecimiento país. Con reflexiones puntuales para responder tres aristas diferentes. Número uno, ¿cuáles serían las dos observaciones o recomendaciones que le podrías hacer al gobierno actual para poder desarrollarse a nivel tecnológico? Mire, yo podría mencionar cosas que están pasando en el mundo. Una, sin duda, es la formación de talento especializado en tecnología desde edades muy tempranas. Eso creo que es para, porque ahí tenemos la asociatividad de generación de capacidades con el talento individual que nosotros tenemos para que en función de la educación colectiva podamos tener una economía de producción de conocimiento robusto. Yo creo que eso es importante, o sea, tener conocimiento productivo para generar mayor competitividad, bienestar, atracción de inversión extranjera. Otro tema que creo que es muy importante es el apoyar y facilitar los despliegues de 5G. O sea, hemos visto que hubo un retraso que se dio desde gobierno anterior y ha costado el disponibilizar las bandas de espectro de 3.5 y 2.6. Yo creo que estamos en un mercado de telecomunicaciones que debe ser un mercado que tenga iguales condiciones para todos, donde pues se pueda desarrollar bajo el concepto de competencia que la OCDE tanto nos ha, hemos conversado, etcétera, y que todos tengan la posibilidad de tener una seguridad técnica y jurídica para poder desarrollar las inversiones. Yo creo que esos elementos son esenciales. La disponibilidad de espectro a un costo razonable, de manera oportuna y en el momento adecuado es esencial, el talento es esencial y adicionalmente a eso la transversalización de la tecnología. Y aquí hay un tema. Los países, y pongo el caso de Estonia, en donde ha existido un éxito de manera transversal para todos los sectores con el uso de la tecnología es donde el presidente, la presidenta, el primer ministro, o sea, quien utilice, o sea, quien esté, quien tenga el mayor rango, esté realmente comprometido, entiende el tema y además de eso lo tire como una línea de ejecución de políticas públicas en otros sectores. Y es que veamos, y pues a mí me ha tocado siendo ministro estar en una, en una, en un gabinete. Si en un gabinete hay 20 ministros, cada uno que tenga cinco prioridades, estamos hablando que son cien prioridades, entonces es muy complejo y yo no puedo decir que la prioridad de un ministro A es. Está sobre la otra. Es superior a la de una ministra B, etcétera, o sea, todas son prioridades y tienen su, su, su esencia y su razón de por qué son prioridades, pero resulta que con el pasar del tiempo nos hemos dado cuenta que la tecnología lo que viene es a potenciar todos estos elementos, o sea, la capacidad de desarrollo empresarial, la capacidad de mejoramiento en procesos de salud, la posibilidad de disminución de brecha en la educación. Entonces, si todos estos elementos concatenados permiten el favorecimiento de las demás áreas de desarrollo económico, político y social, entonces, obviamente, y esa es una decisión país y esa es una prioridad país y esa debería ser una política pública sustantiva al desarrollo de la nación. Es importante ese elemento amarrarlo con la urgente creación de un gobierno digital en donde podamos tener el fortalecimiento para acercarnos a la sociedad y para generar productividad y para poder tener el respaldo de la función pública. Claro, y aquí hay un tema que es muy importante que usted menciona, o sea, el tema de gobierno digital, ya hablando específicamente de los procesos de digitalización del Estado, yo creo que aquí hay algunos temas. Inicialmente, la oportunidad de generar una plataforma de interoperabilidad, o sea, que permita de una manera segura, legalmente establecida y adecuada, el compartir datos entre diferentes instituciones para que existan ventanillas únicas de donde usted pueda hacer absolutamente todo. Dos, que es uno de los temas esenciales en el tema de gobierno digital, es la posibilidad de poder tener una identidad digital. Nosotros tenemos firma digital, yo creo que en eso debemos avanzar en función de que hay momentos donde ocupamos certificar un proceso o un documento, que para eso está la firma digital, hay otros donde ocupamos el reconocimiento. En Uruguay que ya está. Exactamente, y el tema de, ¿cómo se llama? Identidad digital es esencial. Y tercero, el tema de ciberseguridad, que el tema de ciberseguridad es uno de los temas esenciales para poder concatenar estos elementos. Obviamente, a partir o adicional a los temas de infraestructura que hemos venido mencionando, o sea, de equipos, de software, de todas estas cosas que hemos mencionado, a partir de la generación de capacidades que también hemos hablado y generación de talento, está el análisis del marco regulatorio en algunos aspectos que pueden venir a beneficiar y a potenciar la oportunidad de desarrollar las capacidades de, del desarrollo de un gobierno digital. O sea, veamos, por ejemplo, el tema de protección de datos. O sea, ahí tenemos grandes retos que deben de desarrollarse y que pues obviamente es marco regulatorio, pero es un marco regulatorio que beneficia al modelo de desarrollo de gobierno digital. Hay temas, ahora hay proyectos que he visto, algunos los considero adecuados, otros tal vez no, pero hay una ley presentada, un proyecto de ley para el tema de ciberseguridad, que yo lo veo bastante bien. Hay un tema para el tema de criptomonedas que me parece bastante adecuado. Se creó en la administración anterior y por la asamblea legislativa anterior, la Agencia Nacional de Gobierno Digital. Yo no, sinceramente no sabría decirle cuál es el estatus en este momento de la agenda digital. Yo pienso que en el año 2018 se hizo un muy buen esfuerzo y ahí pues tuve la oportunidad de participar, de generar una estrategia de transformación digital que unía tres cosas, que unía el desarrollo de gobierno digital, tanto desde el punto de vista de infraestructura como de servicios, con el tema de capacidades de desarrollo en la industria 4.0 de empresas y personas y el tema de telecomunicaciones. Cuando nosotros vemos que si hay un balance entre esas cosas, pues obviamente a nosotros nos permite como como país dar un paso adelante. Y aquí entra otro de los elementos y es si tenemos talento, si ese talento tiene la posibilidad de una formación adecuada, si tiene la posibilidad de tener las capacidades y las características para desarrollarse en economía digital, en economía del conocimiento. Entonces, obviamente, nosotros nos hacemos, tenemos la posibilidad de competir por mayor atracción de inversión extranjera y mayor generación de empresas y de modelos de emprendedurismo desde muy pequeñas ideas hasta ideas más grandes a través de procesos de investigación y desarrollo para la innovación, que creo que ahí es uno de los temas más importantes donde debemos nosotros transformar ese talento a partir de la educación e innovación para permitirnos ser más competitivos, dar mayor oferta de servicios y obviamente entender cuál es el modelo de demanda que existe. Una cosa es lo que Costa Rica quiere llegar a ser, otra cosa es lo que Costa Rica es. Siendo cero gobierno análogo o país análogo y diez país o gobierno digital, en dónde estamos en esa escala y por qué. Una buena pregunta. Vamos a ver, Costa Rica tiene lugar, alrededor del lugar cincuenta y seis en el índice de gobierno digital de las Naciones Unidas. Yo diría que, y además de eso, tenemos, estamos catalogados como un país en crecimiento, como un país en desarrollo. Yo diría que nosotros tenemos un siete, en el siete, siete, sí, un siete en el desarrollo de gobierno digital, pensando en que hay una capa, o sea, en que tenemos digitalización, o sea, o hemos avanzado en procesos de digitalización en muchas de las instituciones. Ahora, creo que para poder avanzar más, lo que yo siento aquí como experto en el tema es ser muy, muy robusto en los esfuerzos que se hagan, en interoperabilidad, o sea, en cómo poder, en ventanillas únicas, hacer, y obviamente, pues que eso tenga una capa de ciberseguridad y una identidad digital adecuada. Entonces, yo te diría que un siete, siete punto cinco, y yo lo veo con esperanza, porque el tema es necesario, o sea, a veces hablamos del tema de simplificación de trámites, ¿verdad? Y obviamente, cuando nosotros simplificamos los trámites, y esto se puede digitalizar, estaríamos en el mundo, en el mundo ideal, ¿verdad? Entonces, ayer conversaba con un consultor de una empresa europea, y entonces le enseñaba el EDUS, y él me decía que esa es una herramienta que en muchos lugares les gustaría tener, ¿verdad? Entonces, yo creo que nosotros en Costa Rica tenemos una buena adopción tecnológica, creo que tenemos una posibilidad de desarrollar la tecnología de una manera adecuada, creo que en este momento hay una oportunidad, y qué bueno que hay una cabeza nueva, como la señora ministra, que acaban de recién nombrar, que yo espero que le deseo, pues, los mejores éxitos, y espero que sea, que tenga la sapiencia, lo cual estoy seguro para llevar el sector y el MISID adelante, porque creo que anterior a ella, las dos últimas autoridades, pues, fueron bastante débiles y deficientes en gerenciar el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ya estamos terminando este programa de Red Democrática, quedan un par de minutos, estaremos listos para el 2030, para la llegada ya de la implementación, la aplicación y la implementación de la 6G, si apenas estamos en el camino de ver cómo hacemos para masticar la 5G. Vea, hay dos, una a nivel de Japón, otra a nivel de Europa, iniciativas para empezar a trabajar en investigación y desarrollo de 6G, ¿verdad? Yo creo que en este momento tenemos que concentrarnos en 5G, en el despliegue de 5G, en dar mayor espectro, pero lo que sí creo, y esto, don Jonathan, para mí es una experiencia que debemos de aprender, es, no importa que estemos avanzando en 5G, sí tenemos que tener clarísimo cómo vamos a dar el paso a 6G, porque creo que va a ser mucho más rápido ese paso, y además de eso, quienes lo logren, quienes logren hacer ese paso, que todavía está en una fase experimental, de investigación, de desarrollo, o sea, ¿verdad? Yo creo que va a tener muchísimo éxito para arriba del 2030, entonces, eso es un tema, hay un libro que se llama, de Kim Stangley, que se llama El Ministerio del Futuro, que yo creo que vale la pena analizar, porque lo que hace es que no solamente habla de estos temas, sino que también hace un análisis de la tecnología, las redes sociales, las criptomonedas, en función de la protección del ambiente, de la reducción de la huella de carbono, del cuidado con los recursos de una manera sostenible, etcétera. Entonces, yo creo que ese es un muy buen libro que podemos recomendar, porque nos da una visión de estos temas que estamos hablando, sin dejar de lado, pues obviamente, la reducción de huella de carbono, la emanación de gases de efecto invernadero, etcétera. Muchísimas gracias, Luis Adrián, por estas reflexiones, este análisis, el traer a Costa Rica, lo que se está hablando a nivel internacional, la lectura de cómo está comportándose el gobierno, esperamos tenerte nuevamente en los micrófonos de Red Democrática. Siempre las órdenes y los mejores éxitos, don Jonathan. Muchísimas gracias y gracias a todos los que han estado en sintonía de la 89.1 FM por las diferentes plataformas FM y también redes sociales. Mañana a las 10 de la mañana no se pierda ese programa que va a estar muy bueno, muy revelador y con reflexiones muy candentes. Saludos y hasta mañana. Esto ha sido todo.